Casualmente una de mis hijas trabaja acá en la pizzería de la Sarmiento, recién vengo de ahí. Y me preguntó si quería comer una pizza, le dije que no. Porque no llego, vale 4.500 pesos una pizza. Entonces evalué y no, le digo no, estoy tomando unos mates acá con mi señora y mi suegra que viajamos a Bragado, viajamos en tren. Porque la combi que va hasta Bragado, hasta 25 de mayo vale 8.000 pesos. Ponete en mi lugar, 8.000 pesos cada uno y en el tren estoy viajando por 1.200 pesos cada uno. Es una gran diferencia. Después a Bragado me va a buscar mi sobrina, ¿qué va a hacer? No me queda otra. ¿Cuántos años tiene? Yo voy a cumplir 60 años, nunca vi esto en mi vida. Nunca, 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 nunca. Pasé la peor crisis con el macrismo, la soporté y bueno, acá estoy hasta ahora. Espero soportar estos años o estos años o lo que le queda a este gobierno porque me parece que el gobierno de Fernando de la Rúa salió en helicóptero. A este hombre no sé cómo había que sacarlo, pero como está la situación económica para los que menos tenemos, él no vino por la casta, vino por los trabajadores, vino por la gente que menos tiene y menos recursos tenemos. Yo soy uno. Sinceramente a veces me da gana de llorar, no puedo vivir así. Fui a la farmacia a comprar remedio. ¿Sabes qué tuve que hacer? Comprar un blister de cada uno. Un blister. Me dieron para el corazón, para la presión, una pastilla para que no se me tape la arteria cerebral porque me agarré una CV hace poco. Una tableta tuve que comprar. 3.000 pesos una tableta. Si yo tengo que comprar la caja completa, me vale como 12.000 pesos. De una tengo que comprar cuatro. No como. Sinceramente no como. Esa es mi situación hoy. Yo soy de Quilmes, vivo en San Francisco y Solano. Esa es la situación de los pobres. De la casta, que él dice que tanto venía por la casta, lamentablemente la casta somos nosotros. De la casta, que él dice que tanto venía por la casta, lamentablemente la casta somos nosotros.